¿Cuál es la carrera de Derecho y Ciencias Políticas? Y además es la primera universidad de España que implanta los grados, con lo cual pensé que ser la primera tiene que tener buenas ventajas. Merece la pena estudiar el doble grado en Derecho y Ciencias Políticas porque los estudiantes obtienen mayor formación, adquieren más capacidades que con uno solo de los títulos y además multiplican las posibilidades de obtener un puesto de trabajo tanto en la administración pública como en la empresa privada y conviene no olvidar el ámbito de las ONGs. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!